Zonas que quedaron vulnerables y que son un riesgo para la integridad de las personas. Así de claro fue la Comisión Nacional de Emergencias con 19 familias de Río Claro en Golfito, tras cumplirse una semana de las lluvias que afectaron varias localidades en esta región del sur. Ha hecho toda una explicación, ha desarrollado todo el planteamiento tanto de las tomas que hicimos con los drones de la Comisión Nacional de Emergencias como que la gente entienda cuál es la condición y riesgo por la cantidad de alisamientos que se activaron durante las lluvias del domingo anterior con el fin de poder dejar claro el escenario y además definir cuáles son las acciones que desde el punto de vista de las instituciones del sistema nacional vamos a desarrollar con el soporte del Instituto Mixto de Ayuda Social. La reunión con las familias afectadas tuvo como objetivo evitar que personas se expongan a quedar atrapadas si buscan regresar a sus viviendas como es el caso de la comunidad de Lagarto. Asegurarnos de que en la zona de riesgo no tengamos personas que eventualmente puedan verse afectadas por nuevos flujos de lodo, por nuevos deslizamientos que eventualmente puedan darse durante lo que queda del periodo lluvioso o hoy mismo por las condiciones del tiempo que hemos recibido por parte del Instituto Meteorológico Nacional y que puedan dar noticias fuertes si mueres de la tarde. Según la Comisión Nacional de Emergencias, se están haciendo las coordinaciones para ayudar a las familias afectadas para que puedan trasladarse a una zona segura. Con ayuda a las familias para alquiler de vivienda temporal, con una ayuda que se va a dar para la compra de homenaje para las familias que vieron afectado todo el homenaje de su vivienda, por el trabajo que va a desarrollar el Ministerio de Salud desde la perspectiva del trabajo técnico, el trabajo que va a desarrollar el gobierno local en todo lo que tiene que ver con la regulación del uso de suelo, toda la serie de acciones institucionales que no solo nos van a llevar a tratar de brindarle condiciones más seguras a las familias. Con una semana de trabajo, ya se culminó la primera fase de colaboración por parte de las autoridades. Hemos finalizado todo el proceso de asistencia humanitaria hacia la población que se vio afectada directamente y estamos desarrollando algunos otros procesos de evaluación, sobre todo con la unidad técnica de gestión vial, con los compañeros del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sobre el ingreso de maquinaria contratada por la Comisión Nacional de Emergencias y las acciones que esta maquinaria estaría desarrollando, tanto en tres sectores del río Lagarto y en algunos otros puntos de la zona del local. Las alertas continúan en esta zona debido a que se pueden presentar más afectaciones por las ondas tropicales y por la propia etapa de lluvia.